Hemos hablado de los emojis y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de las mascotas, de todos los mitos que se generan acerca de la esterilización, que es este procedimiento que se les hace y por supuesto un especialista como el doctor Jorge Sanabria estará aquí con nosotros para ayudarnos a desmitificar lo que se habla al respecto de esto. Muchas gracias por la invitación, Vero, Andrea. Es importantísimo sacar un poco estos miedos que hay sobre el tema. Y hay muchos mitos, como mencionábamos, el mito de que se engordan, por ejemplo, que tiene una realidad en el sentido de que los estrógenos o los andrógenos en los perritos o perritas obviamente es una hormona de actividad, son más activos, hacen más ejercicio, están más pendientes. En el momento que se produce la esterilización, que es retirar las gónadas, que en este caso en las hembras serían los ovarios y en los machos serían los testículos, baja sí su actividad física, pero eso no depende de eso, depende de la actividad que nosotros le demos a nuestra mascota. Si nosotros sacamos a pasear, estimulamos a hacer ejercicio, no va a pasar, controlamos la alimentación, no va a pasar. Vamos a ver ahorita, ¿qué les parece si vemos la primera pregunta que tenemos, el primer mito? Ahí está, doctor, para que nos la conteste. Se dice, ¿las mascotas deben tener un celo antes de la esterilización? Ok, esto aquí... ¿Mito o verdad? Eso es un mito, porque se ha comprobado desde los años 80 que han hecho pruebas, casi ya han pasado como 20 mil casos de pruebas, controlando qué tiene que ver de un celo, si es que hay el mito de que no van a crecer. No, científicamente no está comprobado que las esterilizadas antes del primer celo no crezcan. Más bien tiene el beneficio de que disminuimos casi en un porcentaje de una cifra, en porcentajes de 9% para abajo, la presentación de cáncer en mamas y obviamente ya no vas a tener un problema de cáncer en ovarios ni úteros porque ya no estamos. Interesante, para todos los que amamos cuidamos de nuestros perritos. Y hablando de edades, ¿cuál sería la edad ideal? La edad ideal sería antes del primer celo. Antes del primer celo. Antes del primer celo. Ok, ok. Esterilizar, vamos a pedir el siguiente mito que hemos anotado, de los más comunes. ¿La esterilización es antinatural? Definitivamente todo lo que no lo crea Dios, lo podemos poner como antinatural, pero hay que ser muy conscientes en el beneficio que se da a la comunidad y a la población de animalitos que están abandonados, que nacen sin alguien responsable, sin un hogar. Entonces, de estas camadas que nacen sin un hogar responsable, el 90% fallece. Y tienen una vida terrible, pues doctor. Sí, definitivamente. Los que tienen vida, tienen una vida terrible. Es un error, es un error pensar esto de que, ah, voy a, que tenga una cría, ¿sí? Que tenga una cría para que viva la experiencia de madre. O sea, no es necesario, no cambia su vida. Irresponsable. Y más bien, esas camadas terminan siendo distribuidas y se ha estudiado que al tiempo de un año, llamas para ver cómo están esos cachorros. Y ya no están. Ya no están. El 90% no. Por eso hay que tomar medidas y la esterilización es una de ellas y con tanto miedo que se genera alrededor de eso es mejor saber la verdad. Así es. Y tal vez no es natural, pero es muy positiva. Así es. Así es. Vamos a ver nuestra siguiente pregunta. ¿Los perros machos disminuyen su agresividad con la esterilización? Sí, definitivamente sí. O sea, eso es verdad. Tiene que ver todo, obviamente no todo es un 100%, ¿sí? Porque la agresividad tiene diferentes factores. Claro. Pero uno de los primeros factores es el posicionamiento jerárquico dentro de una camada. Y eso depende de quién tiene la hembra o quién es el dueño en sí de la hembra de la camada. Ok. Y en estas cuestiones tiene mucho que ver que el macho o el perrito nos declara nosotros camada dependiendo de cómo lo manejemos dentro de... O sea, para eso es camada. O sea, de la manada. Es parte de su manada. De la manada, ¿sí? Y va a saber quién es el que lidera. Exactamente. Y si él es el que lidera, nosotros no hemos podido tener ese liderazgo. Claro. Bueno, no llegas al poder tener liderazgo y comienza a él liderar, claro, va a haber también agresividad a ciertos miembros de la familia por cuidar, por ejemplo, en este caso no sería sexual, pero al papá, a la mamá o a un miembro de la familia que él se conecta. Y claro, y de repente pasa que el niño quería coger al papá que estaba en la cama y el perrito está en la cama con él. Ya, eso me pasa a mí siempre. Mi esposo se acerca a mis hijos y mi perro, que se cree Doberman y el chihuahua, que le lanza el cuello literal. Exactamente. Entonces, el chihuahua es un rottweiler disfrazado, por si acaso. Ay, pobrecito. Bueno, a mí los chihuahuas me desesperan, son muy nerviosos. No me gusta. No me gusta. Son muy dominantes. Son muy dominantes, dicen. Bueno, vamos a ver el siguiente mito, es otro, y está. ¿Las mascotas extremizadas tienen vidas más largas? Quería apuntar una situación sobre la agresividad, ser muy puntual, que sí disminuye la agresividad y mientras más temprano lo hagamos, es mejor, es mejor, es mejor. Perfecto. Ahora, mencionaste sobre... ¿Influye con su vida más larga? Sí, definitivamente. ¿Por qué influye con la vida más larga? Porque tienen menos riesgos de tener cáncer. De tener... De retirar los ovarios. De ciertos tipos de cáncer, ¿no? Que tienen que ver con la función hormonal. De las infecciones uterinas, que es lo que comentábamos que es muy común en la clínica tener los casos de las piómetras, las hemometras, o sea, infecciones uterinas que ponen en riesgo la vida de... Y si usted lo esteriliza antes a este animalito, ¿no va a pasar por esto aquí? Ya no hay el órgano, ya no va a pasar nada. Claro, no va a tener nada. Es como cuando te sacas el apéndice y ya no vas a sufrir más apendicitis. Cajas el útero, que lo retiras, entonces no vas a sufrir eso. Es una de las principales causas de muerte por sepsis en las hembras. ¿Sí? Perritas mayores de 7 años, el 50% sufre, tiene la capacidad de sufrir esta infección uterina. Ok, perfecto. Vamos a ver el siguiente mito o verdad. Ahí está. ¿Las mascotas se vuelven obesas y perezosas luego de la esterilización? Sí, como comenzamos el primer mito que es la primera causa. O sea, es la verdad. La verdadera. Es verdad, pero todo depende de nuestra responsabilidad. Y de la actividad que tú le pones. Nosotros, sí, exactamente. Si nosotros tomamos el tiempo, es como, yo digo, para nosotros son como nuestros hijos, para nosotros los consentidos de la casa. Así es. Yo, si mi hija la dejo todo el fin de semana acostada y viendo televisión. Yo le tengo que poner disciplina. Definitivamente va a subir el peso. Claro. Porque tiene una vida monótona, rutinaria. Pero si yo le estimulo, vamos al parque, vamos a jugar, la llevo a hacer deporte, es diferente. Es igualito con los perritos. Si tú comienzas a estimular y el beneficio, está comprobado científicamente, es de doble día. Porque las personas que hacen ejercicio con sus mascotas son personas saludables. Perfecto. Ah, mira, qué buena forma de estimularlas. El dueño aterrizó. El dueño aterrizó. Nosotros también. ¿Usted tiene mascotas, Doc? Sí, tengo dos chihuahuas. Saludos. Ahí está. Arriba del chihuahuas. Arriba del chihuahuas. Con eso nos tenemos que ir a una pausa. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Gracias. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.